Bueno, pues para mí es un gran honor hoy ser la madrina, haber sido nombrada la madrina de este nuevo ARC Bahía Colombia. No solamente el honor que me hace la Armada Nacional, sino porque este es un buque más que entra a ser parte de nuestras capacidades de la Armada, que además tenemos el honor de decir que está construido en Colombia. Este es el quinto de la generación de los buques de desembarco anfibio que entra a ser parte de la flota colombiana. Hubo un sexto, o realmente este es el sexto, el quinto, fue vendido a un país centroamericano, con mucho orgullo nos dicen que está funcionando muy bien. Entonces hoy celebramos muchas cosas, celebramos una capacidad más en la Armada Nacional, celebramos hoy un buque más que sale de nuestro astillero Cotemar, entonces eso es muy importante para el sector de defensa y por supuesto para Colombia, para la industria naval. Durante muchos años Cotemar se levanta como una empresa naval e industrial muy importante en Colombia. Con sus más de 17 años de experiencia en desarrollo científico, de investigación científica, entonces tiene un conocimiento y una madurez que hoy le permiten a Colombia, no solamente a la Armada Nacional poder construir sus buques, sino al mismo país, decir que está construyendo su flota desde el mismo país. Y eso es supremamente importante en términos de autonomía y en términos, por supuesto, de tener una oportunidad a nivel mundial de poder vender, digamos, estas capacidades a otros países. El buque de desembarco anfibio es uno de los buques que más gusta, porque es supremamente versátil, multipropósito. Esta categoría, esta capacidad, sirve mucho para el apoyo a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.